Música Muy buenas amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51 Esto que veis en pantalla es el rover Curiosity El rover Curiosity es una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigido por la NASA Supongo que todos ya lo sabríais Esta misión fue programada en un principio para ser lanzada el 8 de octubre del año 2009 Y efectuar un descenso de precisión sobre la superficie del planeta en 2010 entre los meses de julio y septiembre Fue finalmente lanzada el 26 de noviembre de 2011 Y aterrizó en el planeta rojo de manera exitosa en el cráter Gale Concretamente el 6 de agosto del año 2012 Durante su estancia en Marte este colosal robot nos ha entregado multitud de imágenes Pues ahora os vamos a mostrar en Arcadia Zona 51 una imagen que NASA hizo pública en 2014 Y la explicación que dio sinceramente sobre lo que se aprecia en esa foto No convenció mucho a los teóricos de la conspiración Ni tampoco por supuesto a los más escépticos Para ello vamos a trasladarnos aquí A donde estamos ahora a la página web de la NASA del rover Curiosity Mars Science Laboratory El rover Curiosity Y vamos a clicar aquí en Multimedia En donde dice Raw Image Que viene a ser algo así como imágenes en crudo Clicamos, esperamos que cargue Vamos bajando y buscamos concretamente las cámaras de navegación NAPCAMS Nos vamos concretamente a la cámara derecha Tiene dos Derecha, derecha, izquierda Y vamos a bajar hasta el día sol 589 Vamos a darle un poco más rápido Fijaos la cantidad de imágenes que nos ha entregado la rover Curiosity Desde su instancia en Marte Aquí estamos ese día a través de la cámara derecha Se tiraron 50 fotos Y vamos a verlo desde la cámara izquierda Se tiraron, vamos a ver, 48 imágenes 98 fotos Que a través de, solo a través de estas dos cámaras Nos entregó el rover Curiosity Picamos aquí Sol 589 Cámara derecha Vamos a bajar Y vamos a buscar Concretamente Esta Fecha el 3 De abril del año 2014 Vamos a ver Esta es La imagen en cuestión ¿Veis? Como veis Vamos a descargarla Vamos a dejar el enlace De la imagen En la descripción del vídeo Por si queréis Verla por vosotros mismos Aquí tenéis la imagen en cuestión Y bueno pues Un paisaje marciano Y Nos parece las huellas del rover En fin Pero En principio no hay bien usual Pero cuando acercamos Un poco al horizonte Nos encontramos con Esto Que veis Aquí Esto que veis Aquí vamos a acercarlo Un poco más Es Algo Que está Brillando En el horizonte Y En un principio NASA Dijo Que era Algún tipo de reflejo Del sol Sobre Algún tipo de Piedra Incluso Se ha llegado a decir Perdón Se ha llegado a decir Que El Resultado De los Vientos Marcianos Pues A veces Crean Especies de Tormentas En fin Tienen una explicación Que no convenció mucho A los teóricos De la conspiración Ni Por supuesto A los más escépticos Vamos a abrirlo En un editor fotográfico Vamos a Intentar Acercar La imagen Un poco Vamos a hacerla Vamos a intentar Acercar la imagen Vamos a intentarlo Vamos a acercarla Aquí para que la veáis Mejor Aquí Y vamos a invertir Los colores Aquí sigue Lo podéis ver Es algo que claramente Está ahí Más Es una forma Alargada No sabemos Identificarlo Pero si Deshacemos Si lo llevamos Al Está en blanco y negro Pero si lo llevamos Al tono sepia Vemos que está ahí Claramente Y vemos Si lo llevamos Al blanco y negro Pues está ahí O sea que Es una cosa Que Muy difícilmente Eh Se ha Se han Los más escépticos Pues se han tragado La explicación Que NASA dio En su momento Y esta foto Solamente Hace más Que Agrandar Aún más Si cabe La A los A estas teorías Conspirativas Que indican Que todo parece Indicar cada vez Más claramente Que NASA Nos miente Nos oculta Información Y por supuesto Intenta Engañarnos Y ocultándonos La verdad Y ya De hecho Su última misión Al planeta rojo Lineside Pues ya está Haciendo objeto De Bastantes Polémicas Por una serie De irregularidades Que se han podido Observar En las primeras Fotografías Que la última Misión espacial De NASA Han enviado A la Tierra Así que amigos Aquí Tenéis La foto En cuestión Os dejamos Como os decimos El enlace En la descripción Del vídeo Y sois vosotros Los que tenéis Que sacar Vuestras propias Conclusiones Que es esto Que se ve Al fondo De la imagen Es un reflejo Es un objeto O es algo Que vosotros Creáis Que no debería Estar ahí O que al menos Si está ahí NASA Debería De darnos Una explicación Coherente Lo que si es Realmente curioso Es como Constantemente Manipulan El color De las fotografías Y como Se empeñan En entregarnos Imágenes De ínfima Y pésima calidad Y nos ocultan El color Ya que en una Investigación Científica Pues el color Es algo Que es realmente Importante Porque ofrece Mucha información Y a través Del blanco y negro Pues no podemos Acceder A muchos detalles Que con el color Pues inmediatamente Son localizados Por el ojo humano El blanco y negro Se come mucha Información Y lo interesante Sería Dotar A estas máquinas De Cámaras Bastante potentes Y Con suerte Están poniendo Cámaras De un megapíxel Dos Incluso Me atrevería A decir Que de tres Aunque No estoy muy seguro Pero hay Hoy en día En 2018 Casi 2019 Los móviles Tienen muchísimos Más megapíxeles Que cualquier Robot de estos Que van a Marte Que son enviados Por NASA Que se supone Que tienen Lo último En tecnología Punta Y se empeñan En negarnos Imágenes De mayor calidad Para que todos Podamos Apreciar Clarísimamente Lo que Esconde Se esconde Más allá De nuestro planeta Amigos Lo dejamos aquí No queremos hacer Más extenso Este vídeo Solamente Os pedimos Por favor Que si os ha gustado Os suscribáis A nuestro canal Que compartáis Con vuestros amigos Y nos dejéis pulgar arriba Para que nuestra Gran familia Del misterio Siga creciendo Recibid Un enorme saludo Desde Arcadia Y esperamos Veros muy pronto En nuestro próximo vídeo